Yolanda Morales, voy contigo. Tú nos tienes más información sobre esta lamentable muerte del joven cantante en Tijuana. Buenas tardes. Cristal, buenas tardes. Auditorio de Imagen Televisión. Me encuentro en la ciudad de Tijuana con información actualizada sobre el secuestro y asesinato de Chuy Montana, un cantante de Regional Mexicano y corridos bélicos. Él inició su carrera en esta frontera, en la Garita de San Isidro, donde cantaba, pero el día de ayer fue privado de su libertad y también asesinado. Su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de la ciudad de Rosarito y de Tijuana, Baja California. Y esta es la información que nos brinda el secretario de Seguridad en esta ciudad. Un vehículo de color naranja y afuera, a unos cuantos metros, una persona de sexo masculino atada de las manos con esposas, grillete de seguridad y con lesiones por disparo de arma de fuego. Se localizaron en el lugar seis casquillos percutidos. Hasta el momento es lo que se sabe de este caso. La Fiscalía General del Estado de Baja California ya tiene la investigación en sus manos para dar a conocer pronto más detalle sobre el secuestro y el asesinato de Chuy Montana en Tijuana. Muy bien, Yolanda, muchísimas gracias. Esperamos esos resultados de la investigación.